Presidente, solamente para reconocer el trabajo de la senadora Margarita Flores Sánchez, quien no solamente ha sido una gran compañera en este trabajo legislativo, sino el desempeño que ha tenido en todas las encomiendas que el Senado le ha dado, con entrega, con profesionalismo, con pasión y además todo el trabajo humanitario que realiza. Le deseamos que en este nuevo trabajo que realizará en su estado el mayor de los éxitos y que sepa también que aquí en el Senado trabajó no solamente para tener compañeros, sino también para tener amigos. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Rocío Pineda Goch.